Continuando con la explicación de los chicos de semana de sexto grado con mi asistente vamos a explicar El recuerda que tiene que ver con el 2.7 Cálculo de precios con descuentos Y venimos juntos y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora Un autobús Vamos a empezar primeramente con el numeral 1 Que dice Repito Un autobús cuenta con 60 asientos O sea que este chico cuenta nada más y nada menos que con 60 asientos Cierto día la cantidad de personas en el autobús excedió a la cantidad de asientos en un 35% Ah y la pregunta que nos hacen asistentes es ¿Cuántas personas se transportaban en el autobús? Bueno lo primero que vamos a hacer es encontrar el porcentaje total ¿Cómo se calcula? A que nosotros digamos el 100% le vamos a sumar lo que se excedió Que aquí lo tenemos en un 35% Si nosotros hacemos esta suma me va a dar 135% Ahora como segundo paso vamos a calcular el valor de la razón ¿Cómo? A que nosotros digamos este porcentaje que es 135% que solamente vamos a poner 135 mi asistente Lo vamos a dividir entre 100 Y nos vamos a dar cuenta de que toca a 1 1 por 0 0 1 por 0 0 1 por 1 es 1 Restamos 135 menos 100 es 35 Continuamos la división mi asistente ¿Cómo? Agregamos aquí 0 y aquí punto Luego 350 entre 100 toca 3 3 por 0 0 3 por 0 0 3 por 1 es 3 Restamos 350 menos 300 me va a dar 50 Continuamos la división agregamos 0 Luego 500 entre 100 toca a 5 5 por 0 0 5 por 0 0 5 por 1 es 5 Si nosotros restamos me va a dar 0 Ahora y nos vamos a dar cuenta mi asistente de que el valor de la razón es en este caso Aquí lo tenemos 1.35 Luego que vamos a hacer Que lo que tenemos acá que dice que un autobús cuenta con 60 a 100 Eso 60 lo vamos a multiplicar por en este caso lo que nos dio como valor de la razón Que es 1.35 Luego vamos a multiplicar así Decimos 6 por 5 es el 0 No vamos a empezar mi asistente porque lo vamos a agregar al final Ahora los chicos sabrán de que el orden de los factores no altera el producto Es lo mismo que multipliquemos de aquí para acá que de aquí para acá Nosotros lo vamos a hacer de izquierda a derecha ¿Qué te parece? Y decimos 6 por 5 es 30 Pongo 0 y llevo 3 6 por 3 es 18 Más 3 que llevaba 21 Pongo 1 y llevo 2 6 por 1 es 6 Más 2 que llevaba es 8 Luego agregamos este 0 Y veamos cuántas cifras decimales tenemos Tenemos 2 Entonces de derecha a izquierda decimos 1, 2 Y ubicamos el punto acá mi asistente Y esto es lo mismo a que nosotros digamos 81 ¿Y qué significa eso? Eso significa que si me dice ¿Cuántas personas se transportaban en el autobús? Vamos a poner como respuesta Aquí lo tenemos 81 personas Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a explicar El siguiente problema El numeral 2 Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Si el precio sin IVA de una cocina es Vale 230 este chico Pero no va incluido el IVA mi asistente Dice sin IVA O lo que dice acá O sea que vale sin IVA 230 Ahora la pregunta que nos hacen es ¿Cuál será su precio con IVA incluido? Nosotros aprendimos que se puede desarrollar de dos formas Y venimos nosotros Y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera A que vengamos nosotros Y digamos lo siguiente Venimos nosotros y lo vamos a hacer así Como sabemos mi asistente Al hablar del IVA Le corresponde lo que es el 13% O sea que si nosotros decimos 13 Dividido entre 100 Y eso aquí va a ser igual A que nosotros digamos 13 entre 100 Bueno como no se puede Porque el dividendo es menor que el divisor Entonces agregamos aquí 0 y 0 punto Toca 1 1 por 0 es 0 1 por 0 es 0 1 por 1 es 1 Y restamos 130 menos 100 Me va a dar 30 Luego continuamos la división ¿Cómo? Agregamos aquí 0 Luego 300 Entre 100 Toca 3 3 por 0 es 0 3 por 0 es 0 3 por 1 es 3 Si restamos Me da aquí 0 Ah entonces Estaríamos hablando de 0.13 Este sería El porcentaje De Lima ¿Verdad mi asistente? O sea Dicho de otra forma Es como que estaríamos Encontrando lo que es El valor de la razón Ahora Luego que vamos a hacer Este valor Que es el que tenemos acá Lo vamos a multiplicar Por el precio Según lo que vale Sin IVA O sea A que nosotros digamos 0.13 Multiplicado por 230 Es como que nosotros dijéramos No lo vamos a multiplicar por 0 Lo vamos a agregar al final Entonces decimos 3 por 3 es 9 3 por 1 es 3 No lo vamos a multiplicar por 0 Porque 0 a la izquierda No contiene Luego 2 por 3 es 6 Y 2 por 1 es 2 Lo mismo vamos a hacer acá No vamos a multiplicar por 0 Porque 0 a la izquierda No contiene Luego decimos 9 9 Y 2 Y 2 Luego como tenemos Este 0 Lo vamos a agregar al final Y luego como tenemos Dos decimales Entonces decimos De derecha a izquierda 1, 2 Y ubicamos el punto acá Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora Luego que vamos a hacer Bueno Sencillo Lo que vale Que son 230 Le vamos a sumar 29 Punto Lo que tenemos ahí Que sería 90 ¿Qué te parece Si le agregamos aquí 2, 0 Mi asistente Al final Pues la misma mica Con diferente cola Solo para sumar Y luego decimos Lo siguiente 0 más 0 0 más 9 9 Bajamos el punto 0 más 9 9 3 más 12 5 Y bajamos el 2 Eso significa De que para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí Si nos dice ¿Cuál será su precio Con IVA incluido? Bueno Con IVA Incluido Su precio Es Aquí lo tenemos Estaríamos hablando De 259 Punto ¿Qué? No hay necesidad De poner este 0 Mi asistente Solamente el 9 Estaríamos hablando De Dólares Y esta sería La respuesta De Nuestro Numeral 2 Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao